Bien amigos, ¿cómo estás? Soy Rick Suárez Experience, pues acá estoy en el Palacio de Cristal. Esto es Madrid, la verdad es maravilloso poder uno pintar su entorno y pues más cosas como... Como este Palacio de Cristal, les cuento, esta es una parte del Museo del Prado, donde es como una sala de exhibición adicional, pero a veces la usan. Si ustedes entran, pues realmente se ven solo como espejos y eso está vacío adentro. Pues es una estructura totalmente espectacular, ahorita les voy a mostrar cómo quedó el resultado final. Yo pues utilizo acuarelas Winson & Newton, ese es mi cuaderno de viaje, es un diario en Boleskine. Y pues acá estoy utilizando un pincel Skoda. O sea, generalmente uno pues trabaja con materiales costosos y pues para que la obra quede muy bien. Y pues yo amo pintar, la verdad llevo poco pintando paisaje, yo soy más caricaturista, he trabajado toda mi vida con figura humana, retratos, pero en este momento estoy enamorado del paisaje. Y pues el proyecto se llama Viajando por Europa, pero realmente es Dibujando Europa, ¿no? Ese proyecto me encanta porque pues estuve en tres países dibujando varias cosas y pues la idea es pues seguir trabajando, dibujando hasta Suiza y acá pues quedó el resultado final. Espero que les guste, si les gusta el trabajo por favor suscríbanse al canal Rick Suárez Experience.